Cuéntales de Loncoche y su gente, cuéntales del Copihüe sin par, de la lluvia como iluminada, por el rayo del sol al pasar. El himno lo escribí por cariño a la gente, por lo que veía en la gente. Gente trabajadora que ha sabido salir adelante de la buena y de las malas. Con mucho empeño, con muchas ganas de surgir, de sacar adelante la comuna. Se dirige al Loncochense, se dirige a la mujer, al hombre esforzado, la mujer, el hombre joven, el adolescente, el niño. Esa es la parte valiosa de un pueblo.